Llegaron los que controlan al movimiento de manera descomunal Tu boca me sabe a miel, a mi te quiero tener Dime que tengo que hacer, para poderte tener Y aquí entonces, quiero decirte al oído la cosa que siento cuando estoy contigo Te miro a los ojos y yo veo una diva, tu boca está rica Amarte, besarte, tocarte, ser el dueño de toda tu parte Tantas cosas que quiero contarte y hacer con locura cosas que tú sabes Quiero que me des tu piel, junto con mi piel Quiero probar esos labios con sabor a miel Quiero comerme esa boca, que a mi me provoca, para mi no hay otra Quiero que me des tu piel, con sabor a miel Quiero que me des tu piel, quiero probar esos labios con sabor a miel No me comienzuna, no me comete ni ninguna Besitos de miel me llevan a la luna Vamos a la disco a hacer travesura Y dile a tu amiga que también se nos huye Y en la piel que es un poquito tú y yo Todo por la noche no es que salga el sol Decirte al oído palabras de amor Y que se encienda la llama y te loca pa' de mi amor Y entonces, quiero decirte al oído la cosa que siento cuando estoy contigo Te miro a los ojos y yo veo una diva, tu boca está rica Quiero que te diga amarte, besarte, tocarte Ser el dueño de toda tu parte Tantas cosas que quiero contarte y hacer con locura cosas que tú sabes Quiero que me des tu piel, junto con mi piel Quiero probar esos labios con sabor a miel Quiero comerme esa boca que a mí me provoca para mi mayor Quiero que untes tu piel, con sabor a miel Quiero que untes tu piel, quiero probar esos labios con sabor a miel Yo también con visura, a mí que más tiene ninguna Besitos de miel me llevan a la luna Vamos a la disco a hacer revesura Y dile a tu amiga que también se nos huye Y en la piel que es un poquito tú y yo Todo por la noche no es que salga el sol Decirte al oído palabras de amor Y que se encienda la llama de loca pa' de mi amor Quiero que untes tu piel, junto con mi piel Quiero probar esos labios con sabor a miel Quiero comerme esa boca que a mí me provoca Para mí no hay otro Quiero que untes tu piel, con sabor a miel Quiero que untes tu piel, quiero probar esos labios con sabor a miel Los que eres